amigos de box time acabamos de escuchar al gran campeón mexicano comenta que su hijo chávez júnior pues nuevamente está en problemas y lo metió a un centro de rehabilitación precisamente para limpiarse de las drogas y del alcohol bueno se hablan muchas cosas unas cosas muy pues horribles no malas en la que julio césar chávez júnior inclusive acababa inconsciente después de tomar y de estarse drogando no sé si sea cierto esta situación lo que se comenta es que el papá llegó a la casa de chávez júnior y lo encontró semi inconsciente tirado en el suelo y fue cuando pues dijo ya es el momento de internarlo no está grave mi hijo y voy a echarle la mano y ya cuando despertó chávez júnior pues ya estaba prácticamente pues encerrado no ya en la clínica no se sabe si es clínica del papá simplemente se comenta que es una clínica de culiacán y bueno ya cuando despertó chávez júnior pues le rogó a su papá que lo sacara no porque pues no quieren las personas que sufren de adicciones pues obviamente no quieren estar encerrados y pues su papá con todo el dolor lo tuvo que dejar ahí esté encerrado no entonces pues es lamentable muchas situaciones que vivió chávez júnior yo estoy totalmente de acuerdo en que esté en rehabilitación en este momento es por su bien obviamente es lo es el mejor camino está recibiendo ayuda tal vez él no lo considere así tal vez ahorita en este momento está muy molesto con su papá pues porque lo están limpiando no que se ha de sentir muy mal y ha de estar diciéndole muchas maldad muchas maldiciones a su padre pero cuando se dé cuenta y que esté limpio se va a dar cuenta que es lo mejor que pudo haberle pasado chávez júnior ya estaba malos pasos también se comentó que desde que cumplió años en febrero creo el 16 de febrero un día así empezó a tomar y desde ahí perdió y tocó fondo no dice que se iba a tomar con gente desconocida inclusive tomaban con gente en la calle o sea ya andaba muy mal no chávez júnior y bueno pues hace algunos días esto ya es como hace una semana ya tiene internado como una semana pero pues bueno simplemente pues julio ya tocó fondo y lo tuvieron que encerrar un ratito se comenta que va tiene se tiene que ser varios meses no va a ser semanas la situación en la que se encuentra es grave y amerita que lo tengan encerrado algunos meses entonces pues yo diría que lo que sea necesario no el tiempo que sea necesario con tal de que julio este se recupere y que ya no esté viajando a la matrix esos viajes no me gustaban a mí no porque luego contaba algunas cosas que yo nunca he visto o sea pues lo que cuentan las personas que son adictas no les varía la realidad este piensa en situaciones que nunca he vivido o sea cosas alocadas no sea que no tienen un sentido chávez júnior andaba así medio alocado luego también se comenta que el hermano omar chávez también podría estar en la misma situación inclusive omar ya dijo ya amenazó en las redes sociales que si lo llegan a secuestrar o algo así no parecido que su padre es el culpable porque también lo podrían llegar a encerrar bueno chávez júnior ya había comentado yo lo escuché que dijo que omar chávez también que su hermano anda los mismos pasos que anda muy mal que pues toma mucho y muchas cosas pues le deseo lo mejor me parece que es el mejor camino chávez júnior este su carrera de boxeo pues yo creo que hasta aquí terminó no ya se ha comentado es un peleador que tenía condiciones pero pues nunca le sacó provecho tenía problemas de adicciones y pues esos problemas nunca lo dejaron avanzar y bueno lo importante es que su salud no ya la carrera de boxeo ya me parece que eso secundario su salud es lo más importante es una buena persona es un chico pues buena persona o sea yo siempre he comentado es una buena persona pero luego no estoy de acuerdo con las tonterías que hablan porque en realidad hay que reconocer que hablaba puras tonterías o sea planeaba peleas muy extravagantes que bueno situaciones que no sé quién le inventaba o él las vivía no sé pero bueno la cosa es que chávez júnior ya está en rehabilitación vamos a darle un tiempo obviamente va a andar pues perdido en sus redes sociales ya no va a subir nada lo último lo subió hace una semana a donde estaba entrenando entrenando a las 3 de la mañana imagínense o sea es cosas que hacen estas personas no que sufren de las drogas y bueno pues simplemente desearle lo mejor esto es lo que dijo el papá lo que acabamos de escuchar se los lo digo completo no dice hola todos mis amigos que han preguntado por mi hijo julio quiero decirles que mi hijo está en buenas manos está mi hijo en un programa de recuperación recuperándose primeramente dios muy pronto va a estar bien y va a poder hablar con todos ustedes para todos los que están preguntando dónde está mi hijo si estás si está secuestrado si está perdido nada de eso mi hijo está recuperándose y muy pronto él dará información bendiciones para todos ya ahora si no quedó claro me parece no porque luego el señor también se enojaba y ese era un error porque luego le preguntaban que si estaba en recuperación y él decía que estaba en un retiro espiritual no sea también el señor se equivocaban molestarse con los medios pues hay que decir las cosas como son o sea pues mi hijo está mal y lo estoy ayudando ya no enojarse por la situación entonces pues son personas públicas pues tienen que contestar algunas situaciones entonces bueno los chaves junior hay que desearle lo mejor espero que se recupere lo va a hacer se recuperará su carrera de boxeo me parece que no sé si se pueda darle otra nueva oportunidad se le han dado varias pero bueno si se recupera tal vez podría llegar a ser otra pelea y ver en qué condiciones se encuentra y ver si mejora pero bueno yo la verdad recomiendo que su carrera pues ya le defino que anuncie un retiro este del boxeo él ganó muy buen dinero buen peleador hizo buenas peleas llamativas y es reconocido entonces pues no tiene nada de que avergonzarse no la carrera que logró fue campeón mundial entonces vamos a ver cómo sale cuánto tiempo va a estar ahí lo que sea necesario vuelvo a comentar no importa no vayas a salirte antes porque él dijo que se salió antes que se escaparon algunos de un centro de rehabilitación y lo que inmediatamente pensé fue pues tú te escapaste ahí no también y es que es cierto se comenta que se salió antes no fue muy poquito tiempo lo que desapareció la vez pasada esperemos que esta vez esta vez pues no lo dejen salir no hasta que se encuentre en condiciones esté bien y bueno pues el papá siga apoyando a chávez júnior este y bueno espero que les guste este vídeo